¿Por qué las reservas y veteranos de las fuerzas militares protestaron contra Petro? Portando la bandera de Colombia, llevando prendas militares y policiales y algunos caminando junto a sus familias, se pronunciaron contra las políticas de seguridad del presidente Gustavo Petro. El general retirado Jorge Eliezer Camacho explicó este jueves que reservistas y veteranos de las fuerzas militares de Colombia se concentraron el miércoles 10 de mayo en la Plaza Bolívar de Bogotá para manifestarle al gobierno del presidente Gustavo Petro su completo descontento con la política de seguridad que está buscando implementar en el país y no por la mesada 14 a la que tienen derecho lados pensionados de la fuerza pública, como lo había señalado el nuevo director de la Policía Nacional, William Salamanca. El general Salamanca había dicho que el motivo de las protestas fue un reclamo económico y no de carácter político. Además, negó que el gobierno Petro tenga la fuerza pública atada de pies y manos a la hora de cumplir con su bebé. El presidente ha sido claro en fortalecer las capacidades institucionales y perseguir a los criminales. Aseguró para el mismo medio. Sin embargo, para los manifestantes este acto se dio en medio de un descontento. Así lo explicó el general el retiro Camacho para el urario. Las razones de la motivación no fueron ni económicas ni políticas, más por las decisiones que se han venido tomando pero no tiene ninguna iniciativa por la mesada 14. Fue una serie de actividades que motivaron a que las reservas de todo el país se unieran en una actividad como la de el día miércoles en Bogotá, mencionó. Además, también aprovechó para aclarar que la propuesta no fue convocada por el general Zapateiro e invitó a través de sus redes sociales a acudir a la plaza, sino que fue una invitación de varios altos medios manos de la institución, puntualizó. Cientos de militares y policías acudieron a la plaza en horas de la tarde, junto a sus familias vestidos con prendas camufladas y portando la bandera de Colombia. Asimismo, el acto contó con la participación de la senadora María Fernanda Cabal y Paloma Valencia por el Centro Democrático. Felicitaciones a la Fuerza Pública por esta demostración de amor a la libertad y la democracia. Se expresó Valencia a través de su cuenta de Twitter, mismo canal que utilizó Cabal para compartir un video realizado por su movimiento de juveniles, Jóvenes Canal, con imágenes de ellas llegando a la plaza y acercándose a las reservas de las fuerzas militares, acompañado de la siguiente frase, Colombia, te llevamos con amor en el corazón. Creemos en tu destino y esperamos verte siempre grande, respetada y libre, dice. Una de las consignas más sonadas durante el plantón fue la de Fuera Petro, además de haber realizado un minuto de silencio en memoria de sus compañeros que han muerto en combate y haber bajado la bandera de la guardia indígena que pendía de una de las manos de la estatua de Simón Bolívar para colocarla en el Ejército Nacional.